¡Suscríbete al canal! 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 y a iglesia y a liboso letra y a liboso y a iglesia y a liboso y a lo que la te so traiter dosier y a primer jour Amen te so traiter lo que la dosier y a dimanche alors mato y va bota y a dimanche y a dosier y a bango le lo lo lenghezale te so traiter letra y a primer jour Amen par rapport y a set letra y a o y a bakomo Apokalypse to za ko continue ko panza yango to yye ba nini zana kati Apokalypse anfin ke moutna moutou a yye ba ba message prophetik Apokalypse a yye be sika na yye a yye ba par na yye tanke to ko koma na ba chapitre mosebo gomona bota li plasmo ulobi a yye a o yye penza place y a papacha a yye ba place na biso y a tant de vengeance go koutangwa wana kati Amen parce ke tans de vengeance anzi 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 profet majeere ecliore anzi anzi parlemang anzi ¡Avamos votar! ¡Avamos promulgamos! ¡Avamos a ver que el poder ejecutivo, legislativo, judicial. ¡Avamos! 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 ¡Aven! 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 ¡El 8 a 7 églises de Uzi. Esa hermos 44 Administration es del PSO. ¡Aven de las en egles vistas del PSO. El Apocalipse capítulo 2. Así que Israel es del PSO, ... Azubi ma na kontina yazi Setadi azana kontina yazi Dengazali yao Alor Me azaka mboka mboko Ayugo vanda Penyaba kontina Akoza la na kontina na bisho Dengbozo muna yipe wana Akoza la na kontina yazi Kasi E lo kote Atako bongo Ye aza na kontina yazi Ok E bongo e salan dengeni yike Matouma lingakayi Europe na amiriki Se ko bandekone yazi Maza la gana konflit Akoyo kapapandev sabi no te Abraham Isaac Abota ki Isaac Mwana promes E E Ismael Mwana ya makangu Yango konflit wana Tilelo Ah Akoza sakana batu A politik na batu Ba kolonizaga batu Si batu balovi ba kolonize bino Ba ko prepare bilo konyos Ba komsyon normal Ba komsyon bi nango Ba bezang di danza Ba w娘den di mango pen denaxi Na se beboza nese piti Amen DI Bango na europeen Ba a zaban de koté namoro nava amerke Israele Bai Ba a zaban de koté E bongo nona Anti sa bombogin nina miyyi La banqo Ezi a le pisLA Erop Na ameriki Men en Asia Osí longtemps Basali Mboko anabango izana Asia Loposo pe Ndengue Loposo andengue Amen Loposo andengue Kana bengabango Balma Batubo bengabajif Balma Kana bengabango Kontinite ya Balma Obalobi si nga famiye bendanak Me kata nakate Alokoma batu bazali Batuazi Me Konflit nazi mobi Pour Kaka Amerik Ameriko yazali Mwa fabrikasyu Europe Na batubombo kamosos Montekiza sispe Fuku itidiaka Ba Ba Fuku itidiaka Fuku itidiaka Yangu Amen Fuku itidiaka Yangu Katalizere Do katalizere Do katalizere Isanine Bango Ba Fuku itidiaka Simawana Bango Ba Kriyaka Problem Antre israelo fabrike Na palestine Ba Kriyaka Ba Kriyaka Kriyaka Bangu Ba Bondi Sakabango Vrae Bayouda La Swana Ba Panza Bangu Po Vrae Bayouda Bayouana Baza Bandeko Yaba Palestiniere Bayouki Jérusalem Na palestine Baza Mboka Don Baza Bato Territoire Moko Espace Moko Na Le babongo Cetadir Ke Plin Baza Baza Bandeko Babotana Sikoyako Koman Dengen Nini Non Tandis Ke Bero Payen Wana Bangu Ba Bandi Batali Balobi Ah Europe Na Itali Ba Zana Frontier Italie Na Hollande Espagne Na Mboka Boy Pi Toza Lepos Moko Eske Esa Coincidence Ou bien Toza Pe Continua Moko Ale Ba Con Clir Toza L'Europe De Douze Toza La Hero Toza L'Union Européenne Cetadir A Fo Isala Dengue Biso Toza Biso Toza Mama Moko Monde Bayekola E Bongo Ndegenine Bangu Mama Moko Batraversi 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 Bayako Bimana Zi Alor Bayako Jope Moko Yazi E Koma Mouninga Na Bangu No Ndegenine 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 Mwana Mama Liki Mwana Mama Na Itali Fue Zala Swat Mwana Balaki Amemiye Na Itali Swat Asala Mbembo Moko Mission De Serbi Swat Mwana Swat Kie Kaka Asali Mbembo Swat Mwana Dopta Kie Ake Na Itali Apre Lobio Komike Tosana Bande Kowapi Na Itali Bongo Kabo Yofan Dola Lola Moka Ote Bon Moni Monde Le Tel Kouna Dego Nangai E Bande Ndegen Amen Tosana Apocalypse Chapitre D Loto Silisa Chapitre Tosilisa Verset 1 Tina Na Sept Eglise Aliboso Bati Apre Premier Jou Bati A Dimanche Ya Premier Jou De La Semen A Wale Loto Treté Dose Na Bango Apocalypse 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 Toko Toko Etidye Apocalypse Tina Souk Ozan Alib Myer Sira Apocalypse Amen O Yoko Bata Setsou 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 Ya Fre Bran Setsou Ya Setsou Toko Etidye Peli Kambo Itali Setsou Don Bisou Atatoye Ton Mon Verset Oh Abraham Aloubaki Bisou Toko Verifiye Maka Mwana Abraham Aloubaki Amen So Entonces, el rey Boudouin, Leopold II, se estudió. Cuando se lo golpea el bato, no se va a ser esclavo. En el discurso, se quita la gente. El individuo se puede hacer ideología como es siempre. El militaño se puede hacer ideología como es siempre. El abierto se puede hacer ideología como es siempre. Para aprender a leer el homilí ¿Cuál es el homilí? ¿Cuál es el catéchismo? ¿Veis bien? ¿Es la consecuencia? ¿Era consecuencia? La consecuencia, ¿es? Si tú no te has dicho, no te has dicho nada ¿Vale? ¿Vale, acésar con tu chicas? ¿Vale con tu chicas? ¿Qué es su chicas? ¿Vale con tu chicas? con el rato y todo no, con salas mes me azas angote ya copona mananzambe na service di señor ndeeba pansi bango mo kilimobiba bato ngi bango ba alor ndeeba sanguwa naba soba bespasyan ba beli minene minene me soki bato nabiso basale na discernema makase na tanguan foma poseba keshyon bo bato obaye bato soba bespasyan ni nene bato nga bandaku na kati bato nga be kol bato ngi ba opito bango bato jere yako sante bien me koma bato epsa biso ke ere le pauvre en esprit kar le royaume des siye eta e verset pe lobi nango bien me koma esplicasyon na bango ezo salake ke biso tozala na biso babola potokota na lola alor batu ba yelwisou li sole ki mo bola toko ta lola bango moko bazka ki ma beli minene alor na evite sogiye zana mvoutume bandai ko sepasy pou moutou azana dissenema wanati akabu akabu lelua amene zati akabu kaya kou verifié ekriti En este caso, yo quiero compartir, mi mamá Blandín ha levantado el botón a preguntado sobre Moíse. Aquí tenemos que hacer eso. Hay que hacer eso. Hay que hacer eso. Hay que hacer eso. No, 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 no. No, 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 no. Chut, chut. Alors, alors, etouna, etouna maka. Faut que tout naka etouna. Amen. Les lois ali, soukaya mwa, ya out. Koloa komisibiso. Asali mabi. Koloa komisibiso. Koloa komisibiso. Koloa komisibiso. Koloa komisibiso. Mihinibiso kosekali mabasibiso biensibiso. Mihinibiso. Koloa komisibiso. Hen? Aleluya Amén Todos los que nos escuchan como presidente de la república ¿Puede bien? Ah ¿Puede bien? ¿Puede bien? ¿Puede bien? Todos los que nos escuchan como primer ministro ¿Puede? 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 ¿Puede bien? ¿Puede? ¿Puede? ¿Puede bien? ¿Puede bien? ¿Puede bien? ¿Puede bien? ¿Puede bien? El señor es tan altar bonitario ¿Puede bien? Como le gouverneur sostiene En el vocimiento leb Mus��� spark House ¿Puede bien? ¿imin Ej contrina ¿Si un gouvernea ¿Se dice? ¿Sas es la hace ¿ε uneler? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y no zongi, y leke la cabangu y lefoko zala tala mwano ndenga avanti y lefoko lati sama na nguya nguya ya moto ya ma ipe ya nini ya ni nguya ya moto ya ma ipe ya mo pepe niloko misa tuwana de armea mune no nzamba sambi sagamokili aujiko sambi saba amerikena na mai na mo pepe tana luba kanguya ya moto mai mo pepe, armea moto mai mo pepe ma suzango si puzo yuka mo pepe na sangu kote atawa na maluku luba na keye kwa te omona mdenge mo pepe ya sala ka musala na flefu omona mo pepe oye bi biso na kongwa wanzambe ya lingi biso po aye baike ba europeen bako nyoko la biso koleka alor mwaili sosa frape biso na ba mi pepe makasi e zandri botu na europe botu na azji botu na ba amerikena ba vandakaboy ba vandiboy mo pepe wana kote ou tak armea mo pepe soki ba vandiboy luba luba a ba nyoko la pepe ba kongole min mo pepe yon lekan zeloy nikolo yon ngana go negoci na mo pepe wana fouye lekat tou droan na melon mezon blanche yasolo maman e se kaba kota makita eza wap na chan zelize mo pepe wana irakan wana na tifon yifo a zwa direksyon ya mezon blanche pe zala ke zala na maman o baza na kati na ba biro baza na kati mo pepe wana fouye lek lan zelawam pino buko zangate loko ko sambe la pou nyons tou lakse bino ba tiktak nyons bouleki ba toa reveil amen bouleki ba toa reveil nan ba toa religion nan lo sambo talan nan mo tambo noko la mo tambo yuma florence bon tozo ke lala yo arme ya ba sete zala wana porta lopan e ne minyon sa kwo ya anya ta wan eske gola la te eske loko leko leka sete etan ba mi telemi 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 ba zo ya bazo ko ya pen avion abango ke bisole lo fe te za loko la libo so zolongo la navion zo kit sana mabele na sete a kwo bim sa yami bali o luka lo sambo ya protection amen esprit narme ya courant courant ya collega courant ya 6600 yo clôtiré ganda clôtiré ndak il n'yoko n'yons c'est koma kaka courant a linga si baboy courant abaluka courant bandek nani asimba yo de koma lui papato zonga nan apokalips toke ma nan apokalips c'est yaki tient les cest et toile de bandek obola nangai tré bien pas ce que na zolinga nan bandeko babran amist oyu batanga babkriyaka si la odise bayou capilla agua c'est un problema y a cette église message na cette église les messages on a fompa pesando enseño y église la profeta y guise ou ya so canva gouverné manai a pesan dingus anaye a pesa message po batata ya gouverné manai basalani babiq pepe ya gouverné manai basala bien a wali cambo esali boyoka disipline mokwe zolekawa d'abord écrit à l'ange de l'église de joie mensage sikou yu marcambo zana katia message ma cambo zana katia message a wazali kante keo prophète yassouka yeyo a waa baso pesa messa na chaque église par exemple ma florence a zana ministère et à défense ma suzan na ministeri ya ekonomi matete na ministeri ya agricultire papakuna na ministeri ya santé eh ngaye chef ya nid ya gouvernéman tozo kota reinyo tank tozo kota reinyo ziako kene kwaplike ango wapi na ministeri ya défense ya santé so kye zane insécurité na mboka nani ya koko koko luka baboun reinyo kozala ya na ministeri ya défense na ba conseil de sécurité to sangane a insécurité za wap namboka min securité wanatangwe koya iku ataki pesanti nespa so kye zama kambo ya défense ya mandoukite ezo singa ke kongande la oudez yengen yengen yifo vaxin ban apobabe zaba kaboukate yifo boy bagomou nana ministre ya nid ya santé ce qui insécurité kotina santé et kosim atébat la défense donc maintenant boya eglise ephèse et talipe batou yeglise ya la odyssée et talipe batou yeglise moussous. Aweza teke premier eglise eleki, dezem eleki, si kon ngande la odisende, profete ya souka, na kangi masolo. Non, 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 non. Amen. Non. Aweza li, chef ya gouvernement naba minister. Naba minister, nyo soana. Soki mokwe baby, eza kwe mflianse, pe moussousou. Yo, yo ki pe sante, yo yo ki pe defance, me yifo mate, te po balia. Bongo te? Alor. Ma sangwe balona ki na, mboka nini, bukanga lons. Tole ango? Tole ango? Tole ango te? Tango tole ango te. Bon. Nizale koti tena defance? Nizale koti tena sante? Batondi tena mama yom? Bo yo ka place makambe zale. Bon. Tango minganga balobi bon, loko la agrikil tira ligni tole ate. Finan se penna par na ye akangi mbong. Mbong e kome kaka ya bango. Mbong ezo yate. Minganga balobi toza bato. Finan so liberete. Agrikil tira. Ko lia e salini. E yete. Alor, biso. Yako sime pe ba njoto ya bato. Eza te. Greve koti. Bi bengba balado yom? Baza kou na bazo niokwam. Nakat na bango. Banaya ba defance? Baza te. Baza te. Banaya grikil tira. Baza te. Baza te. De loko bat bazo ya bati. Ndema kambwe zana set eglise. Bande koubo la nangat. Set eglise. Baza te. Bande kona gai. Ya 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 ya. Badanamis balobaki. Te. Première église. Efez. Dezième. Troisième. Philadelphia. Yeyeye. Alor, laodissé. D'église ya suka. Ndè. Profet brana. Yasez eglise ya suka. Ndè. Baba benga ka message. Yata. De la fin. Pero si te expliquen, el ministerio tiene influencia en el ministerio de la salud. Y el ministerio tiene que ver el ministerio de la salud. Entonces, en cada gobierno, en cada iglesia, hay casi el mismo mensaje que se repete. Pero no se puede cambiar el estilo de la salud. En cada iglesia, en cada iglesia, en cada formación, el sistema de salud. Y el ministerio tiene que ver el ministerio de la salud. En cada agrocho, en cada iglesia, el solio esольз Cullee, hay unaoto upward, pero se debe 오 восeitivamente. Si estamos en movimiento, сяч� con su visión, después del día, yer acostumbrHostia libre, cada iglesia en el ministerio. Mastía la defensa, 起eloğin europeo. Mastía la salud, con la nutrición, con la tuve, con el ministerio, y a financer joie yo que una mamá y a peche joie mamá blandín joie aló mútonom tajú livré nama boku livré a zoque a pliqué nan ministère nan ministère nan ministère nan yé oye aleki moni nga wap anzate aleluia voici ce que dit ben le bitala mouta zanakou loba ko traité makam wango moutou nid celui qui tient ou yassimi cette étoile dans sa main droite a le bita premier jour yébake message ou ti nan mouto you azam moukondiaba sakoli moukondiapole étoile non eh moukondiaba kabo li kabo babenga ngopi étoile cedri moukondiapole zanakou na moukili minou batua premier jour deuxième troisième mouto azolo makambo yenda so makambo po koma avocat po koma médecin po koma pasteur po koma koma yende moukondiapole cedri cedri koma koma yende miet yama kabo don azose nga bo yébaye botos yébaye bo yébaye kosa yela lé kabo na yébaye amen voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles autrement voici celui qui dit oh yazali mietre y a sept jours de la semaine les sept étoiles y a sept jours de la semaine ici y a yuki te zoku fe la esprit tout sain et puissant sept jours de la semaine yende mètre y a semaine mètre y a mois mètre y a année oh tout kota y na née 2017 to gozo nga wad na dimanche lendi mardi mètre je dit to koma na sè or to koma na 2018 bo mouna kawa varie to kawana to 1 2 3 4 5 6 7 kawana o mou tel to zong kawana don se nyer yambou la mobima y a laka sept jours nde sept tous sept puissants y a kolo bakke y a mwazali nyonso y a mwazan mètre na nyonso y a mwazan a mkoki y a kwasa la nyonso tous sept puissants yende asimbi sept secrets yamukol yamukol sept étoiles sept makabo sept jours mwazan pesa msang ndeye a par sept dans samet droite nil le sous asimbi c'est lui qui marche au milieu de sept chandeliers alors y a zing a min a chandelier chandelier zani mwazan 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 don gouverne man nyonso wana yazan akati yamukol kambayango yamukol dirige yamukol yamukol compran nengai alors yamukol tini messager yamukol 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 verset d après yamukol comparer l'église mwazan verset en l'obin d l'obin yamukol 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 mwazan c'est lui qui a des oreilles pour entendre ce que l'esprit dit aux églises verset 1 mwazan présente comme bon nengai verset 2 mwazan verset 3 4 yamukol s'il yamukol 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 En esta iglesia, hay que llenar. Si tienes siete personas, si tienes una sola dimanche, o lente o mardi o mercredi, y recuerdo, y mañana hay que estarelf. Y mañana hay que estarlo y a la gente, y mañana hay que estarlo y a la gente. Y ahora, mi papaya es como un piso que nos ayudó en el camino. Sobre el tramo de la plantación y escoltcos. o natica nabandu nukuna kebana babel bazami alo yo eh poli jere banda koyo natica kina banda kan sali otan otan jere ango na yona bana na yo yo ma pundeng soukipé yo ok soukipé kak na mamie tukoye papa jokabole la moto na moto tala tala na yi soumoutou aliki moningana ce webisoto kantake motosana diama aliki moutou a plantation e na formula ba frikente suki moutou anna diama yende azana lar yakoleka moutou asal bilam oro kofa na diama nuna maboko peba sombite ipo zongo luka fufu mondele ya komprena ke moutou aliki moningazate moutou na muna domena ya zamokonzi de leloto komi na kongo moko oza mokonzi moutago zala mokonzi nangayi po oza mokonzi nangayi po oza mokonzi nangayi mokonzi apesa ka peple na yi vie la paix la segirité bo yo lingosa mokonzi nangayi opesa nangayi ti yeri nzala te manda pe esi eske tozana retar to eske to bonginze la nous disons ce qui est la vérité kira u tensions pe'ich bourg gorok anna mokonzi a unyek nangayi su水ogio posa gok kamba kiro morena yamist senga melko lo nicht indio na catan amèn amèn ma mjanayi saabine baggrade im ESit Lake hamosala spor glazen akone mokongzi siko nazo ma Abend sabino bagrad ma tobawan m ótawa mata bat bagrad na ba tang ele ki bakokonzi nabangue saline Vamos a aprender a entender Vamos a aprender que lo que ella se conecta Vamos a aprender a entender Vamos a aprender que lo que pasa es mi vida El versículo 2, ma flora Si el Espíritu en Oiseo El final ha sido todo en la nyanse La posición de la tierra en la nyanse La reunión es una contra el Kongo en la nyanse La marcha es una contra el Papa Chambi ¿Cómo se hace que la gente se hace? ¡No! 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 En el marzo, se dice, ¡no lo contigo! ¡A la vez, ¡je connais tus oebros! ¡Je connais tu trabajo! ¡Y! ¡Y tu persévérancias! ¡Y tu te crees que te parezca! ¡No! ¡No! ¡Y tu te crees que te parezca a los amos! ¡No! 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 Y nah TV a mucho ni siquiera tu participes en la iglesia de la iglesia de la iglesia de Didiernes! ¡No! 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 No! No! ¡NosOM! ! ¡No! ¡No! por presentaciones. Los niños se han company en Adob border de abuela. Los niños se encuentran en adelante. Los niños se encuentran en adelante. Si esta a la vida, nos han unters se encuentran en la calle. Sigo, ahora estamos llevando a ser de las habitaciones. todos los que se retrouvían porque supuestamente mi sonido mi sonido fue que el templo en el mundo en el mundo cuando se llegan todo el mundo se necesitar cuando se le traje a mi campo a mi campo se le descubri mi campo que es muy bien cuando me comieré la gente me dijo que yo te responde Yo te anunciaré de grandes cosas, de cosas cachas que tú no conoces. Yo no sé si te conoces. Misala, Papacha, yo. Digo, tú tienes que ir a todo tu cuerpo. Yo, yo. Osimé, yo. Digo, señor rúg. Yo, yo. Yo, yo. Yo, tú no puedes apoyar los malos. ¿Eh? He, he. Que tu enveje las cosas las cosas, ni la madre. Yo, yo, yo. Tú le dijeron, yo. Digo, Papacha, yo, tienes que ir a la minister de Dios. Aquí tienes que ir a las cosas. ¿Te... Tienes que ir a visitar vos malos. Digo, yo. Te quiero ir a la madre. Te quiero decir, solo te quiero ir a pagar las malas. Tú. Te quiero ir a pagar las malas. Yep Sagibino que Okosa la nazim Yozoka mta zemi a monto Mzoka Zemi a Ngubo, Crocodile Tango pe mwana botami Binonobo monige mwana sali nini Asali pe betiti Babanda pe mwana botte Balinga kaba poste Yaminene Gouverneur, ministre Mwana ngu Ponanin, mission ya kodetruir Baganan zambu, liye bala muka Baganan zambu, banga ba Crocodile Basho banga ba Mamagoro donna ba Serpa Baganan zambu Batindil nga di majmo kwa wa soso Abeti mbua Ba soso mikolo ba komo salaspor Soso ba ibake ba mbua Bamonila ba ngubo Soso yasala ka spor wana Mbua penila iyeba Bandi bitu Papa Soso na mwa makolonemi Bale azo sotepe Mwa pe Papa Papa Mbua lobina Sina bundana ba soso Nakanga bangona pete O yueza soso te O yueza sote O yueza esprit ya mwoto Koma soso Ako ki mangaji mbua te Mbua yo kisoni te Lui va en tout cas Veuye me eskise Mbua akimimba Soso a lebi Kasina bandou luk Soso nasima mbua Soso a pe si ba soso Mbua soso courage Mbua Pour le dire que Mbua moe ya defans Mbua pesa yubi soso Mbua Mbua Je pense que Mbua pouvoir expirer Mbua akimimba 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 Mbua akimba 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 que tu as de la persévérance que tu as souffert a cause de mon nom que tu as souffert a cause de mon nom que tu as souffert a cause de mon nom que tu as souffert a cause de mon nom Y a un patrón, a un palacio, y a un palacio, y a una camisa, y a una camisa, y a una camisa, y a una camisa. Si el esclavio en modération, cuatro horas se hace. Mi familia dijo que si era una camisa, que era una camisa, que era una camisa. Y a una camisa que era una camisa, que era una camisa. Y a un solo que no me regreta. un colo y sus bueno y oo kibua que mito nusama te nago sale lo piscoyeo vota como akossali suki basale ya mokele babo yeko futa yo buzo ba noabango mengana kossal ango futa amen alona yangoto zwa curaj coswa de couragema te oswa te me motu niyo saran dre yo service pe say merci Fue que ya peseyamos solo, ya le pesey Parce que ya rendre yo Service Dengue toko la kaboy, bisonyos Toko la ka alede ya batomosos Eza na motote ya ko la 100% Di debia la fin, kana li botanaye Toko la ka ka alede ya befor Ya yo, ya li botanayo Ya voisin, voisine Ya iglize, ya Dengue ya batomosos O muna moma, moko Amsozo tango, sale ya inanzala Familipe batide de lo kote Meta mosozo le kikana nende kwa Konaissance mok Ketibi loko le, nza le sili O zangai transport Konaissance mokoka o le kibu Ah, zwa mwa transport E soumyo na, li kamo li nga y kosal C'est komsa nizamba boko le bisop Alors bisopé a notretour Foto koma, sujet ya benediction Pona, bandekomonsos To salatema beo basala kibisu Amen Alors ma florence Ma katre a le bini Tata ma la mouye Na pati a mouye a souké E souké na tron E na tron Ketibi ne te point la Oui Aloubi na yepi Bapasio mouni Pou na komo nangai yesu Bato a grasa Ne O lacha kite O tika kite O kanga maika kananay Nangai Nangai O kanga sambe la kate O kanga sambe la kate O kanga la nangze la nzambi Ate si ko bando salamo salanayyo O baku longoli O baku longoli O baku sina suspensio Loko le loko wane zepanayyo O keno kreye O keno kreye O keno kreye O keno salanin O kreye Yango to to sakka Ebre 10 39 Ma florence Elobani Nous ne sommes pas De ce qui se retire Pour se perdre O kala yesalaki O monim bin d'église O vant non andak Sango kongo tambo O kaya pengwa A tikan zelan zambi A sambi lakali souste No Nous ne sommes pas De ce qui se retire Pour se perdre Pour se perdre Yesu tango yinamokila Koutube eglise O bak parisien Bon mon a Komen intercesse er N'église o bak parisien O bie modératere No Ego simbate O ebitang O nalongwe Na Eglise O baka nanga patrice O baka nanga patrice no te vayas va de bonac y en el papá para que no es bonac y en el papá moto magas alemán y boi ovanda no hay macam no sala jokie zalaki macambo ya tant de vengeance ya tant de vengeance y a como mi nene y a conguiá y a balón y a sengote sengote zambé apamola yo no florence tosílisa me sé que je comprena boyeo ki señera felcitó y a encouragé o persévérance tou a precometant père y fue betomo afim a zongeli yo le moña nangay na lina kayo min Las dos de yo Pero no lo que yo Me negocian Y a todos los que tienen No, no No, tú no buscas gracias No buscas gracias No buscas gracias No buscas gracias Yo buscas gracias No buscas gracias No buscas gracias No buscas gracias Siempre nos daño Aigo ¡essus! En un momento Me preocupa Hay una política Oye Cómo Si hay una Un momento Conmigo . y yo bavo, no sali monto mabe yo akebong samanduki waya po salmande bo sali elekso yo y yo zano oposan y yo zano monto apuvan o ganyena kwen wana yifo baluka, bakorompre yo o koma monto nabama mokilio nini yo yo apre bo kwaya kwef sangake depite wana negliza zala kadi akre di akre ya mboka eh ba rebello yu, oh yu, oh yu ba yakana, ba yakina 1 plus 4 si vasa yu ba di akre na kati bo posta ki di akre ya koumina ngo posta ya ba vantif di akre di akre n'egliz ale, ale, ale usaka na di akre etienne di akre, azomanduki di akre aoyako boma bat mzela nzela aoyako koumaragin chasao na di akre, na kena aseka aoyako boma bat mzela aoyako boma bat mzela alobi, na zomuna yango li soujite koukaba na zomuna yango li soujite kou intercedepo na mousala nanga uzalena koubangate buli ngo wana ekei wad koumina 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 mzela En el web. Esto es una carta rosa. Esto es hacer una carta rosa. Es porque crean una botella del Vaturasua. Y lo que llena, esto es una carta. Mira en el anda. ¿Cómo puedes hacerse mi mamá? Mi papá y me monta la carta rosa. ¿Gracias mi mamá? Esto es una carta rosa. Esto es una carta rosa. Esto es lo que nos dicen. la paz la paz la paz la paz para la prisión la paz si nos permiten se nos permiten el trabajo si nos permiten para la prisión la paz la paz la paz un metro las el milenio los la paz este el mismo le el retrovisor exacto ya me parece que ya bando vitro yó 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 a la capa y bozo wana yanga bien deba la mona lebié bbocanga bbocanga jip wana bbocanga mama bbocata la bbocanga kou papa wana kasi zayat jipaleta bon moni don bango banyoko laka nabato basali en orde ya bango rétrovisé rezate y pas suka kou leka a lobi wana jip yana yaleta kouler koutu tito vannikkelke seconde mamam sosa roula jayko bima toye banyamoni kagabu aaa moussalin anzam boni papa nan lebié bien ayesi bango ah oye papa nangaye basimi simi basongi siko oyu muninga yeko kuyapu oyu papa nangaye ebongo ndeko moussusu wana oyu papana yete muwana na yete bakosala ye ni namboka oyu mokonja zati lua yubukana ndepa konsekansi nangu wapi nangu yango alo kuma ministri kuma general ame 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 kuma 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 nangu balo kuma 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 bali kumi ak kit y kuma ebongo edsaten özat aprésionalisme profesionalismo, eh? Exato. Fue de profesional, na katia monsala, pobre isi. Aweza kaka okomi general, benga bawega tika la inagung, na manyema. Ale, kuya, kuya, monsala moya yiku wapai, kuya, anaprandre motravay, vien. Mutu anata, hebe logo ta azoya. Tango kukoma, ale. Mutu anata mwoye toi, sire rompwe kimpwanza. Anamakontrole ba, mavehikili yiku wana. Anamakoboto labato ba arjan, anamamenebiso. Ne marulaj bakoma. Kukoti na moutu watosoki, weli la vola, narulaj. Wuuu, wuuu, wuuu. Temoni makamu na mokili. Aleluya. Na kongo nani abate lagapiso. Anamenebiso. Moutu abate lagapiso. Anambe. Anamenebiso. Ezo kota waniyo s'awakota. Anamenebiso. Alors, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, conseil nini apesibiso. Boyo kato li. Souviya toa donk. Kanisa. Bandeko. Seigneur alubini. Kanisa. Kanisa. De mounia kondane yo. Aleluya. Kanisa. E si kanini yo, okwe yi. Natindi, Rashidi, somela yi nite. Aki a sombi, desa fran yi tika. Mwa na ye na boli ngonyons. Noko. Desa fran yi tika la yi wapi yango. Kouzen na ye, John, alubi, ah, yo zama yi li te. Yo kiko sombi la papa leki. Initi. Mungu yi tika li yo zongi, se la ye. Mubule sali nini. Lekote. Mwana yiba kiko yiba te. Muko le lamin apesie mbongo. Aboy yi ko zongi. Kashi di wapi mbongo nanga. Oh, noko yi tika li kouna na. Na moutouan. Dilele tika la. Nepse to kende kase na moutouango. Oh, a déplacé. Se ke ti abandone ton premier? Amour. Soubien toa dout yi tombe. Kanise si kanini yo kwe yaki. Je ne te condamne pa no pli. Va y ne pèche pli. Wana grasa. Albi loa zala ki yiba bomi bomi bino na ban. Nena ye bolingi ngaite. Menako bik sa ban anabino. Je ne te condamne pa no pli. Va y ne pèche pli. Où sont les gens ki alete tuwe, ki alete tapé? Wapi bango. Bazate. Va y ne pèche pli. So kyo sengi nza be bolimis. Oubli le pèche. Bosa na yango. Mona loko la depi obotama ti le lo. Yoko salanan ma somo ho. Te. Wana nyo so. Boli mo yanzambi na gouverne ma ye fez. Batwa premier jour. Va y ne pèche pli. Ma flore. Konsei ki toko. Eh? Kani sa mona nangay. Esi kani nyo kwi. Repend toi. E pratik te premières zèvres. Sinon. Awa lobi bon. So kyo yo kite. Kyo nati no somo e loko zongisi. Nako zelo me zi. Set foasi mo e nati naga yo. Esa. Amen. Amen. Alor. So kyo yo salite ma kamwa li bo. So bando sali bando se pre sa mona nangay. Yoka. Agosalani. Sinon. Hmm. Je reviendrai a toi. Nako yapene na yo. E joterai ton chandelier de sa plan. Nako longola mwinda li kabo na yo. Nesika nango. A mwike ti nterai pa. Malamu. Obongola mini. Motem. Sinon. Nako longola li loko nangay. Alleluya. Amen. Esi kiboyoki. Amen. Don. Ne to za to respire ne loko anzam. Amen. Nen mba konji. Oba kanza ke force na bangona ki bo konje za manduki. Il panske baza wana pona manduki. Pona balian sa na komunite internationale. Baye bango le loke. Baza li. Pona pema yanani. Yanza. Oya kochate. Pema wanezo longwaye. Amen. Nguya wanezo salani. Yeso sila. Alleluya. Amen. Anzambo za ki toko. Sis. Pou'tan. Hmm. Tu as pourtant sessi. Oya ne loko moko epa na yopi na zo sepe la nangote. Se ke ti rete les oeuvres de Nikolaite. Hmm. Oeuvres ke je rete aussi. Ok. A lobi boi. Oya ne loko moko na zo sepe la. Nisala yanani. Ya ba Nikolaite. Do batou ba disip la Nikola. Nikola wana zale loko la. Ba Barabas. Loko la kayen. Ba disiple na yopi. Loko la faraone ya kalawana. Loko la ba goliath. Ba Bomi. Ti a pourtant sessi. Hein. Na zo sepe la po. Ouyini misala ya komunite internationale. Ouyini misala barwande. Ouyini misala mabe ya bangole. Ya misala mabe ya babraza wila. Balina banda ko bangang. Yopi yi na yangu. Beloko na so sepe la nangu. Wapi yangu. Yangu wana. Na kwanganga na kota te. Amen. Amen. Na simba kisi nini. Ponavina nga ebonga e. Na simba kisi nini. Ponavina nga ebonga e. Simba kata yusini. Ouyuki. Amen. Na kwa simba te. Kisi nini na simba po vie ebonga. Nani nga simba kisi ya bonga. Nani. Vota ngila nga komo na e. Nani. Azawa bo yibi ya simba kisi ya bonga. Bata minene bo yuba professor. Na universite. Mayele za bangote ya ponavina wa delivery mbo. Nikolo ya ni. Bikota kota ti. Bikota kota. Palaba mizisien. Mayele sila. En mizisien. Mokolo. Nabana nandako. Me. Mayele longwa ya yeba. Kenandako wa zana nani. Nabana. Ba mizisien nyonso. Ba maman na bango baza anandako. Maman mizisien mokono na e. Baki. Eh nyonso a wuti ka priye. Ache. Vidyo mwa na na e. Abeto la miziki ya mokil. A otala kabo. Mye. Mizisien na e. Maman nangatala ka pe. Miziki nangat. Metala ju basi mitakala. Ache bango wak. Na television. Maman ekuna otala. Bande konaye. Bazo salani. Bazo tal. Mizisien onandeng. Azo pengu sabate na mokil. Pona nini. Ma yele. E longwa akouzi. Yami limo. Mabe. Siko soki bo vanbo yebo. Bazo sobo. Mizisien telo. Oasambe la ka. Pondekonaza liwi. Musali nandam. Kata la. Kosambe la. Foboye bango. Keseke sa signifiye. Bo participete. Tena biloko ya. Ya Nikola. Bazo. Koumiko bango sangana. Pesa mwa ni nikola. Koumiko bango sangana. Hein. Oa mwa nangaa. Komone nikola. Yoka. Ba evra ba nikola hiti. En todo caso, en este caso, para que todos los nicolaites, todos los perdiados, todos los perdiados, todos los perdiados, todos los perdiados, todos los perdiados. ¿Qué es lo que se llama? Hay fanatiques de ti. Hay fanatiques de ti. Hay fanatiques de ti. Para que los fanatiques de ti. Si tú vives la palabra, la revelación del Señor. ¿Qué es lo que se llama? La palabra es la palabra es la palabra. Es lo que se llama. ¿Qué es lo que se llama? ¿Los escuchan los perdiados? ¿No? ¿Es lo que se llama? La iglesia de Jesucristo 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 Ozalinkosi abomo inangai peyalibota nangai Ozalinkosi abomo inangai peyalibota nangai Ozalinkosi amboka nangai Ozalinkosi amboka nangai Fandi satrono na yo nanzoto nangai Mistiki na yo ea kompanye nangai Espri na yo elo belangai Nandimi na longa Nandimi na longa Tena fanda na se ya nzete na bomoy Nali ya bile ya nzete na bomoy Mistiki na yo ya premier jour E latangai Ebombangai Ebundelangai Mistiki na yo ya mokolo ya lelo Mokano na yo ya mokolo ya lelo Ebundelangai Elongi sangai Banzo inayo Babundelangai Bonsanto na yo Elongi sangai Elongi sangai O nom de la foi O nom de la parole O nom de l'esprit O nom du créateur Amen 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 Tika la kimia Lelo e zali souka Ya mwa oyo Paske a komisi bisona souka ya mwa Mwa oyo Ya out Toko lo banaye Ouifwa Mersi A l'esprit A l'esprit Commencement E la fin De notre vie Mersi 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 Amen Toko lo banaye Ouifwa Glua A l'esprit Tu sete puisan Glua 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 Oya komisi bisona souka ya mwa oyo Kaka ye wana azana fongola Yako fongola port Yako longola rido Potokota na mwa ya septambra Yango Oko lo banazambe oyo Eclairemo 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 Cinq fois A l'esprit Chemé La vérité Et la vie De notre vie Eclairemo 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 Dima ke Mwindawa na pelisi E zalipo mon anzela Yako kota Na le premier septembre Sois avec moi Sois avec ma famille Sois avec ma nation Esprit tout sept puissant Maître de sept étoiles Maître de sept chandeliers d'or Sois avec moi Sois avec ma famille Sois avec ma nation Marche avec ma nation Marche avec ma nation Jésus christ maître de la grâce Le chemin La vérité Et la vie De notre vie Marche avec moi Marche avec ma famille Marche avec ma nation Défaits moi Défaits moi Défaits ma famille Défaits ma nation Esprit Esprit Père Et toutes les armées Qui défend notre vie Défaits moi Défaits ma famille Défaits ma nation Les armées Du cinquième jour Les armées Des lions Les armées Des abeilles Les armées Des crocodiles Les armées Mystiques de l'esprit Et toutes les puissances Défaits moi Défaits ma famille Défaits ma nation Défaits moi Défaits ma famille Et défaits ma nation Esprit grand Redoutable Et toutes les puissances Les lions Du Congo Et toutes les puissances La lumière Véritable Et toutes les puissances L'esprit miracle L'esprit victoire Solution mystique Tout cette puissances L'esprit protection Défenseur Sauveur Tout cette puissances L'esprit Tout 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 puissances Kumbama Na likolo Awanase Kumbama Na es West North Sud Kumbama Na katya Maloba Na yo Koki Sama Maloba Oyebiso Toyo Kina Bomo Inabiso Merci Ponamokolo Yalelo Mokolo Yatande Vangence To Sengi Ete Bomo Inabiso Na sena Mowi Etambula Nanguyana Yopena Mokano Nayo Toboyi To Zala Oyebigo Banguna Bakani Peba Lobip Pona Bisop Pona Mabota Pona Kongo Toboy Yango To Zali Peto Ko Zala Oyez Mokano Nanzambe To Zali Peto Ko Zala Oyez Limo Limo world To Zali Peto Ko Oyez Limo Mabongi Nanzambe To Zali Peto Ko a la misa y a la misa que no zambio no pambolí le botar hoyo poba yuki zocó pesa y bisó mató y pónaya motó pambo la magra hoyo péacolanda bisó a kóyóka bisó a pambo la magra a kango la magra a bica banguna na yeba kweya o nom de l'esprit lion tout sét puissant o nom de l'esprit grand eugle tout sét puissant o nom de l'esprit vengeance tout sét puissant o nom de l'esprit amen amén amén zambe a lola pambo la bino sopansa inofens de tue ofens l'obi natongo débi a moi toko tika moi nabissona ma boku an zambe tozangisate ponanile le tosukyo sopansa inofens de tue 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 Amén. ¡Suscríbete al canal!